García, usted que ha estado presente en tantas elecciones aquí en México, ¿qué opina usted de las actuales, de las que se están llevando el día de hoy? Pues mire, mi hijita, le voy a decir, he visto poca gente en las casillas. Yo me preguntó el señor de allí que por qué iba yo tan temprano. Y yo le dije que el que madruga Dios lo ayuda, y como tengo otras cosas que hacer, pues naturalmente por eso he venido temprano. ¿Piensa usted, sin embargo, doña Sara, que en esta época las elecciones tienen ya mayor interés por la gente, por parte de la gente, desde tiempos anteriores, desde años anteriores? Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo como soy apolítica, porque yo verdaderamente de política no entiendo nada, cumplo con mis deberes de ciudadana, ¿verdad? Porque el voto, yo opino que se debe votar, porque el voto es la voluntad del pueblo, y uno debe siempre exponer su voluntad, sea a favor de quien sea, a quien uno crea, no por simpatía, sino por los méritos que pueda tener la persona, ¿verdad? Pero se debe votar, porque es un deber cívico, ¿no le parece a usted? Sí, doña Saraya, ¿qué piensa usted? Que la gente ahora tenga un mayor interés por presentarse a votar, un mayor deseo por presentarse a votar. No lo sé, mi vida, no lo sé, porque el sentir de cada persona, pues, es diferente, ¿verdad? Yo no puedo opinar por el sentir de mis compatriotas.